Hola, soy Alejandra Coglan. Vamos a preparar un botón de rosa, un botón especial para los novios. Mucha gente lo conoce como corsage, que también muchas mujeres o damas llevan en algunas ocasiones. Pero en esta ocasión, como estamos haciendo algunas flores para una boda que toda va a ser en amarillo, vamos a presentar el botón para el novio, para los padres del novio, de la novia y pues para los principales acompañantes de los novios. Aquí ya lo tenemos preparado, pero todavía no se puede hacer. Es muy, muy sencillo. A mí me gusta mucho comprar este tipo de seguro. Aquí en México se me llama seguro de gafete, pero puedes usar un seguro normal. A mí me gusta este porque tiene este lado así plano y hace que se pegue más fácil y que trabajes más fácil la flor. Pero si no encuentras de este, puedes usar cualquier seguro. El chiste es que se detenga bien en el saco. Ok. Este arreglo va a ser trabajado con este tipo de bromelias, que se le conoce comúnmente como cebollín. Y se ve muy padre porque se ve así como atrapada la flor y más moderno que la pura rosa sencilla. Entonces vamos a empezar a trabajar con un botón de rosa y con estas ramitas de cebollín. Vamos a usar cuatro ramitas porque las vamos a cruzar y lo que vamos a hacer primero es como que ondularlas un poquito más. Ellas tienen una ligera inclinación, pero yo necesito que se le quince un poquito más para poderles dar la vuelta. Entonces así, con dos deditos, muy sencillamente, las acaricias. Entonces tomas dos, tomas tu flor y la vas a cruzar. La vas a cruzar muy sencillamente, no una cosa muy complicada. Y yo lo que te recomiendo para que no se te mueva es que las vayas deteniendo con esta cinta que se usa en florería, que es una cinta especial, pega muy fuerte y haces la otra que va a cruzar. Igual la pones de lado y la cruces. Esto es nada más para dar así como una sensación de más diseño, de más trabajo. ¿Ok? Te fijas, es muy, muy sencillo, no tiene mucha complicación. Y otra vez vuelves a tomar tu cinta, mejor la cortamos como quieras, más fácil. Y la vuelves a detener. De hecho, recomiendo que mandes a hacer dos, porque después de la ceremonia, luego el pobre novio está con todo caído y entonces ya vas y se lo cambias. Les das uno de refracción. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a envolver con nuestra cinta esta de flora tape para que esté cubierta. No se vea la cinta ni se vean los cebolleres o las bromelias y que tampoco esté expuesta al aire el tallo de la flor. Lo cortas. Esto es para hacerse una hora antes de la ceremonia, porque si no, si la haces un día antes no te va a llegar. Lo pegas al alfiler. Más bien se le conoce como seguro, porque si fuera alfiler, el alfiler no tiene cabecita para cerrar. Perfecto. Y luego, para que no se vea el puro flora tape, que se ve muy sencillo, lo vamos a envolver con un listón de grasa verde, muy sencillo. Lo puedes hacer con listón blanco, con listón. Ahora sí que al gusto de los novios. Fijas que cierre, que no impidas la cerradura del seguro. Y lo terminas con unas gotitas de silicón líquido frío. No te recomiendo que uses el caliente, porque el caliente puede dañar o lastimar a la flor. Este recuerda que gotea mucho, entonces tienes que tener cuidado en no mancharlo. Y cuando por algún motivo manches un listón o algo así, con un poquito de acetona y algodón, le puedes quitar la mancha. Ahorita lo detienes un ratito. Yo lo voy a detener con esta cinta, que después la puedo quitar muy bien. Si hubiéramos una liga de este tamaño, hubiéramos usado una liga. Lo detienes así. Y ya que esté seco, se la quitas. Y listo. Ya tienes tu botón. Muy padre. Y original para la ceremonia. Bueno, soy Alejandra Corlan y estás en mi casa, que es tu casa. Gracias. Gracias. Gracias.